Este jueves, en la FENADU 2018, se presentaron con éxito en la velaria los niños talento de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca de Durango, con un selecto repertorio de temas clásicos y de legendarias agrupaciones, los Beatles, Celia Cruz y la banda británica Queen. Dirigida por el maestro Omar del Ángel Sánchez y con tres años desde su formación en Durango, han logrado ser un gran ejemplo de prosperidad incluyente, unidad y disciplina para las nuevas generaciones. Ven y sigue disfrutando de todos los espectáculos en la Feria Nacional Durango 2018.